Tiene la vida Si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te amé Eh, hoy ya no soy para ti Y perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te amé Eh, hoy ya no soy para ti Y ahora a las horas los días son fríos La verdad que es pura ya no se que eso Estoy metido en un río Conmigo y contigo ¿Qué es nuestro hijo de soledad? Pues no creías Y después de irme nos iba a volver Hoy son poesías Todo eso que no pudimos tener Nos enredamos en un juego de a dos Ey, pero esta vez perdió el que más te apostó Uh, dicen que el amor te hace sentir mejor Ey, pero los hijos da más que el otro no Ey, ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que esté bien que no está Ey, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto, yo a ver, esto Más en serio lo siento Pero yo que no vuelvo No hay pretextos Así es esto Perdóname Y perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que agradecerme Eh, hoy ya no soy para ti Y baby perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que agradecerme Eh, hoy ya no soy para ti Eh, hoy ya no soy para ti Eh, hoy ya no soy para ti Adiós No soy para ti Gracias por ver el video.